Cuando en la vida se sufre una herida Porque se pierde sangre querida En ese momento coge destino en tu mano Echa pa'lante mi hermano por la ayuda de nueva sangre Cuando en el alma se siente un dolor Por la traición que te rinde un amigo En ese momento piensa que todo es posible Que con la sangre nueva está la fuerza indestructible En ese momento piensa que todo es posible Que con la sangre nueva está la fuerza indestructible Cuando en el alma se siente una herida Porque se pierde sangre querida Con sangre nueva indestructible Hay unidos venceremos y yo sé que llegaremos Con sangre nueva indestructible Yo traigo la fuerza de mis camiones A mí me llaman el invencible Con sangre nueva indestructible Aunque no tengo guille de superman Métame hermano y ya verás Con sangre nueva indestructible 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 Métame hermano y ya verás Con sangre nueva indestructible Que con sangre nueva indestructible O briefly de escenar Que con sangre nueva indestructible En cuenta Esa que la fuerza estén edictivo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!